¿Sí? ¿Quién es? Hola nena, soy un amigo de tu mejor amiga Llevo mucho tiempo mirando tu Instagram y me gustaría conocerte Pues, no sé quién eres Yo sé que tú no me conoces y te aseguro que no vas a arrepentirte porque Llevo tiempo mirándote en la disco y no puedo aguantar las ganas Yo sé que tú también te vuelves loca porque se lo has dicho a los panas Y es que yo te deseo más que nada, tú eres la baby perfecta Quiero darte bien duro hasta que puedas tocar conmigo las estrellas Y muévelo mujer, te voy a enloquecer, me pedirás placer, yo te lo voy a dar Te llevaré a un lugar en el atardecer, conmigo vas a ver lo que nadie te da Y muévelo mujer, te voy a enloquecer, me pedirás placer, yo te lo voy a dar Te llevaré a un lugar en el atardecer, conmigo vas a ver lo que nadie te da Quiero que lo muevas duro, ma Esta noche estaré contigo Me paso mirando el Instagram En mi cama te va a dar castigo Quiero que lo muevas duro, ma Esta noche estaré contigo Me paso mirando el Instagram En mi cama te va a dar castigo Oye mami, hace rato que te estoy vigilando Tu belleza es tan descomunal, a mi me está matando Yo sé que tú quieres conmigo, pero te me haces la dura Voy a hacerte saber que tú eres la droga más pura Hermosura, hagámoslo hasta perder la cordura Olvídate del pasado, que el tiempo todo es locura Tenemos una conexión duro, te voy a dar Tú no tienes alas, pero te voy a hacer volar a lo más alto Vas a caer en el primer asalto Detrás de esta carita no se esconde ningún santo Tú lo sabes, que siempre le doy like a tus fotos Lady, yo te voy a dar lo que a ti no te dan otro Tú no tengas miedo, ma, que nada te va a pasar Juntemos cuerpo con cuerpo y vamos a disfrutar Yo quiero tenerte cerca y que nadie nos detenga Vamos a dejarnos llevar y que venga lo que venga Quiero que lo muevas duro, ma Esta noche estaré contigo Me paso mirando el Instagram En mi cama te va a dar castigo Quiero que lo muevas duro, ma Esta noche estaré contigo Me paso mirando el Instagram En mi cama te va a dar castigo Y a qué hora me vienes a buscar Pues, ya mismo voy a por ti Ok, aquí te espero Chichia, díselo, H.M. Quiero que lo muevas duro, maение de��서 Y a qué hora me vienes a buscar